Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Abuela tenía razón! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo una información que acabo de descubrir que me pareció muy, muy interesante, porque valida, o sea da credibilidad a todo aquello que nosotros aprendimos de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de esas generaciones pasadas de personas que trataban la salud de forma natural. En una época donde no había tantos medicamentos, tantos antibióticos, tantas estrategias médicas, se utilizaba mucho el sentido común y la capacidad de observar. ¿Qué pasa?, en muchos países y en muchas culturas, en todas las culturas, porque yo he estado en sitios como Japón y demás y también se aplica, hay una costumbre, esto que ven aquí es una sopa de pollo. La sopa de pollo se utiliza en prácticamente todas las culturas para tratar los catarros, los ataques virales, las infecciones pulmonales. Cualquier persona que esté enferma en recuperación, la tendencia en prácticamente todos los países, de las personas de más edad, es darles caldo de pollo, sopa de pollo y eso se ha visto, se ha observado que ayuda a la persona a recuperarse. Bueno, aquí ven una sopa de pollo regular, pero también podría ser una sopa de pollo al estilo mexicano, donde ya no les echan aguacate, no les ponen la tortilla mexicana así crujiente, es sabrosa. Así que el caldo de pollo se utiliza en prácticamente todas las culturas para curar enfermedades, para mejorarse de infecciones virales, para catarros y demás para infecciones. Un momentito a la pizarra para explicar esto que me pareció muy interesante y útil de saber. De hecho, todo lo que uno pueda lograr con el cuerpo, con la salud, con el metabolismo, que lo pueda hacer de forma natural, sin poner químicos en el cuerpo, es la perfecta. Entonces, el cuerpo humano, pues muchas veces es atacado por distintos organismos, como decir virus, bacterias, parásitos y hongos. Esos son los 4 tipos de organismos que atacan el cuerpo. Ahora, el cuerpo para defenderse tiene lo que llamamos el sistema inmune. El sistema inmune está dedicado únicamente a proteger el cuerpo, llamémosle el ejército, es como decir la policía interna del cuerpo. Cada vez que uno de estos organismos trata de penetrar el cuerpo, el sistema inmune ya desde adentro lo detecta y empieza a combatirlo. Ahora, hay un estudio que ya demostró que cuando una persona consume la sopa, caldo de pollo, ayuda dramáticamente al sistema inmune a combatir la infección. El estudio en inglés, en inglés se dice, chicken soup inhibits neutrophil quimotaxis. En español sería que la sopa de pollo inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos. ¿Qué pasa?, le explico ahora un momentito, fíjese. Quimotaxis, en español se llama así, quimo, quimotaxis. En inglés se hace con CH, pero en español es quimotaxis. Quimotaxis, esta parte viene de químico. Taxi quiere decir movimiento. Si usted no sabía de donde salió la palabra taxi, eso que compite ahora con los Uber o los Uber compiten con los taxis, pues salió de ahí, que taxi quiere decir movimiento y aquí quimotaxis quiere decir químicos que causan movimiento. Por ejemplo, uno de los componentes de las células del sistema inmune que ayudan a combatir la infección, a combatir todos estos organismos se llama neutrófilos. Los neutrófilos son una parte integral del sistema de defensa del cuerpo porque siempre son los primeros que llegan al área donde están los virus, al área donde están las bacterias, al área donde están los parásitos, están los hongos. Estos son los primeros en la defensa, son como los policías de alerta. ¿Qué pasa?, para ellos llegar ahí tienen que hacer movimiento. Pero ¿Qué pasa?, el fenómeno de quimotaxis es que se ha descubierto que distintas bacterias y partes del sistema inmune se mueven de acuerdo a los químicos que hay alrededor. Por ejemplo, una bacteria como como tal o un hongo siempre va a buscar moverse hacia donde, hacia donde está la azúcar, donde está la azúcar de la sangre, donde está la azúcar de la sangre ahí es que se van a mover, porque esas bacterias y hongos necesitan de la glucosa para ellos poder sobrevivir. Así que ¿Hacia dónde se mueven las bacterias y los hongos?, hacia donde hay mucha glucosa, por eso que los diabéticos tienen más infección, por eso que la gente obesa tiene más infecciones, porque tienen mucha glucosa y eso hace que las bacterias vengan a comer, las bacterias se mueven. Ahora, también se ha descubierto que las bacterias, hongos y demás se unen, se mueven en dirección contraria de donde están las cosas que les pueden afectar. Por ejemplo, las bacterias como tal, si sienten que hay antibióticos en cierta parte del cuerpo, ellas empiezan a moverse en dirección contraria, es como usted correría en dirección contraria al peligro. Así que las bacterias como tal, también huyen en otra dirección en respuesta a los químicos que hay alrededor. Ese fenómeno se llama quimotaxis, que es que esas bacterias o organismos de defensa del cuerpo se mueven en base a los químicos que hay alrededor. ¿Qué pasa?, se descubrió que cuando una persona toma sopa de pollo, caldo de pollo, el movimiento de los neutrófilos, que son los que defienden, es a quedarse en el área para combatir la infección que haya. En vez de irse a correr, se quedan a pelear, o sea que básicamente cuando una persona empieza a consumir sopa de pollo, caldo de pollo, su sistema de defensa se aferra a quedarse en el área donde tiene que atacar. Así que cuando tenga una infección, cuando tenga un catarro, cuando tenga un ataque viral y la abuela le diga que le va hacer una sopa de pollo, un caldo de pollo, ¡acéptela!, porque es verdad y la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.